Este video que yo lo grabé, lo grabé hace cuatro meses más o menos, en circunstancias en las que me encontraba profundamente afectado emocionalmente por varias circunstancias, pero principalmente por mi lejanía de mi esposa y de mis hijos. Era un video personal, que por supuesto yo asumo con total responsabilidad su contenido, con total responsabilidad. Ese video lo hice yo, pero era un video de índole personal, de índole personal, que se filtró y que se hizo público el día de ayer. Su contenido no se compadece con la realidad, porque con la concejala Carla Ceballos tuvimos una amistad, una gran amistad, nada más. Así que ese video no se compadece con la realidad. No me estoy justificando. El contenido del video es de mi única y exclusiva responsabilidad. Pero también debo decir que no se compadece con la realidad. Lo hice por circunstancias que ya les he manifestado. En circunstancias emocionales complicadas. Les pido respeto para mí siquiera. Les pido respeto para mi familia, para mi esposa y para mis hijos. Muchísimas gracias. Señor, ayer la... Ceballos hizo ya... ¿Usted qué piensa hacer? Que tiene todo el derecho, no me voy a defender. Y si es que tengo que ir preso por el contenido del video, que es de mi exclusiva responsabilidad, pues así lo haré. ¿Usted se mantendrá en el cargo o está pensando en de peor todo? Una cosa es el trabajo de cada uno de ustedes. Imagínense ustedes, si es que en algún momento, Dios no quiera, cometen una equivocación o un error como el mío. Ustedes son periodistas, ustedes son profesionales. No por cometer un error de esa índole, ustedes se verían obligados a renunciar a sus cargos, a lo que hacen, a lo que saben hacer. ¿Usted presume o sospecha cómo y por qué se filtró el video? Estamos próximos a saber. A las 5 de la tarde yo posiblemente sepa quién filtró el video.